GoArby, bueno GoArby Yo lo voy a inventar mucho, mucho inventándola por aquí Nadie me convencía Solamente un amigo mío que fue el que me logró convencer Bueno, mi gente pues me convenció Ya que nos conocemos personalmente Y decidí invertir Mi experiencia sobre GoArby ¿Será buena o será mala? Quédate hasta el final del video porque esto se pone bueno ¡Entra intro! Hola, ¿qué tal mi gente? Gracias por ver un nuevo video Y para los que no me conocen Mi nombre es Christian Bley Pues mi gente, será mi experiencia real Me voy a poner cómodo porque realmente no voy a hacer corte En este video porque quiero que salga de mí No hay guión, no hay nada Si escuchan un perro ladrando Es porque es el perro del vecino o de la vecina Así que ya ustedes saben Realmente vine a hablar Mi experiencia real Yo no vine a darle promoción ni a nada de eso Yo soy una persona que realmente casi no cree en nada de eso De redes que te dan dinero Por tú hacer X, Y, cosas, razones Como ustedes quieran más o menos GoArby Bueno, GoArby Yo lo voy a inventar mucho, mucho inventándola por aquí Nadie me convencía Solamente un amigo mío que por acá Voy a dejar su Instagram Que fue el que me logró convencer Él se llama Joel Gregorio Bueno Mi gente después me convenció Ya que nos conocemos personalmente Y decidí invertir Que hasta hice un video Después que ya lo había probado Cierto tiempo Que fue en Chelsea Y dije yo Pero déjame ponerlo en el estado Y eso A ver que lo que Y depende de lo que me diga la persona Yo hago un video para el canal Pues mi gente Le voy a poner ese video Para que ustedes lo vean Ese será el único corte que haré Ya ustedes saben Bueno mi gente Me decidí a hacer un video De la plataforma de GoArby Yo me metí en esto A suerte y verdad Aquí les voy a mostrar Cómo yo empecé invirtiendo Mira ahí salen 100 dólares Que fue mi primera vez Y de esos 100 dólares Yo llevo 85 dólares ganados Y aquí es lo que yo tengo invertido 500 dólares tengo ahora Y esta semana me gané 33.50 dólares Dame y mostrándole para acá Invertí también 50 dólares más Después le he ganado 33 dólares Dame más Espérate Aquí invirtí 100 más La última inversión mía A ver aquí Espérate Si esta excusa El invertir 150 dólares Y llevo ya ganado 6 dólares Porque fue reciente Bueno mi gente Vamos a hacer un videíto Para eso Cuando viene Le pongo esta partecita También Ahí va Para que usted vean Que lo que es Que bueno Está dejando dinero la vaina Que es lo importante Vamos a ver que lo que es Bueno ahí vieron el video Un poquito yo emocionado Eso hace como un mes Eso hace como un mes Lo dejé guardado Ahí eso Donde más o menos Ustedes estaban viendo Mi ganancias Y yo explicando un par de cositas Yo voy a explicar realmente Sobre la ganancia Sobre eso O sea no voy a explicar Es mi experiencia Lo que yo entiendo Porque realmente Yo no soy un pro No busco vivir de esto Realmente no me interesa Realmente no me interesa tanto Así como mucha gente Que quieren Están con ese afán Prácticamente Primeramente Primeramente le voy a enseñar Le voy a usar Le voy a hablar yo Lo que ustedes entiendan Que quizá yo diga mal Ustedes me lo corriguen En los comentarios Porque puede ser Que mucha gente De Walvis lo vea Que sabe mucho Y quizá yo tenga Algunos cuantos errores Porque realmente Yo no soy un pro Es como digo No le he hecho mucho asunto Realmente Dejo que el dinero Siga corriendo Y se multiplica Porque realmente Sin tú hacer nada Realmente sí se multiplica Bueno vamos a la parte Del dinero En cuanto a la parte Del dinero Un ejemplo Un ejemplo Mil dólares Mil dólares Te generan un ejemplo Semanal Semanal Vamos a la semanal 75 dólares O sea Eso equivale Que por cada 100 100 dólares Tú generarás Un ejemplo ¿Cómo decirte? Tú generas Un 1.50% Un ejemplo Al día Vamos a poner un ejemplo De tu inversión Un ejemplo Si tú invitas Un ejemplo 50 dólares Tú generarás 0.75 centavos Diario Si un ejemplo Son 100 dólares Tú generarás 1.50 Eso es diario Los días de la semana Según tengo entendido Solamente los días de la semana Los días Un ejemplo Como sábado y domingo No te genera También quería decirle Que tú puedes sacar Tu dinero Todos los viernes En esa parte De sacar el dinero También voy a ir Más adelante Para que entiendan Cómo es el proceso Que no es quizá Tan fácil Como muchos piensan Porque yo voy a hablar Sobre lo bueno Pero también Se voy a hablar Sobre lo malo Lo que yo entiendo Que para mí Lo veo negativo Que debieran de mejorarlo Eso es lo que yo entiendo Realmente no Cómo decirle No es como un dinero Que prácticamente Yo tengo tantos dólares Lo voy a sacar ahorita Y lo voy a transferir A una cuenta de banco En dólares No Esta gente trabaja Con Bitcoin Ellos tienen una moneda Que si le dicen ellos BTC Que es la moneda local De GoArby Ya salió como otra moneda Que el nombre No lo pronunció bien Pero eso mejor No lo voy a pronunciar ahora Mi gente Un ejemplo Cuando tú entras Vamos a poner Yo voy a invertir 50 dólares Yo tengo que pagar El 5% De esos 50 dólares Que voy a invertir De impuestos Porque GoArby Paga impuestos Realmente Tiene R&C Y todo O sea que Si yo voy a invertir Un ejemplo 100 dólares Yo tengo que pagar El 5% O sea que son 5 dólares Pero ya yo No estoy invirtiendo 100 dólares Ya yo estoy invirtiendo 95 Aunque yo Un ejemplo Yo tengo que meter 105 dólares Para que me entiendan Para que se queden Los 100 dólares Invertidos Ok Ahí vamos Ahí vamos Hasta ahí vamos bien Si GoArby no te da El 200% Como dicen El 200% Hay más para adelante También Para que me entiendan Cómo se gana El 200% Que también es real No es que no es real Vamos a poner Que ya yo invertí Eso 100 dólares Más el 5% Que son Tengo que pagar Un ejemplo mensual No es nada más Lo pagué Cuando lo invertí También mensual Yo tengo que pagar Ese 5% Ok 100 dólares Te va a generar 100 dólares De ganancia Eso es lo que te va a generar 100 dólares Tú inviertes Y 100 dólares Tú vas a ganar De ganancia Pero no es que tú Lo vas a ganar De un día para otro Eso va a tardarse Más o menos Como 3 meses Más o menos No estoy haciendo cálculo Porque es de la mente Va a que ustedes me entiendan Que no tengo nada a la mano Y nada Eso es lo que Va a que ustedes me entiendan Así Empíricamente Como yo estoy explicándolo Pero pongamos Que ahí es que va Lo que dicen El 200% Yo Duré Están 3 meses Un ejemplo Investí 100 Y me gané 100 Pero a la hora de sacarlo Voy a También voy a A pausarlo De 200% Porque no quiero hacer Ningún corte Al video Como hace mucho Que una cosa Cortan aquí Cortan allí Pero no Yo no voy a cortar Ni voy a pegar Es así Derecho Bueno Cuando tú vas a sacar Esos 100 dólares Que tú te ganaste En ese equitiempo Ellos te van a descontar Un 10% Cuando tú retiras Supuestamente De comisión Etcétera O sea que ya no son 100 dólares Son 90 que te quedan Ahora voy con lo de Lo de Bitcoin Que no es dólar real Si no tú tienes que comprar Cambiarlo como a Bitcoin O para sacarlo De GoArby Lo que ellos llaman BTC Tú un ejemplo Estás en un grupo El grupo que te mete Un ejemplo Estás en un grupo De Whatsapp Tu dices Tengo BTC disponible O sea Que es que tú vas a retirar De GoArby Ganancia Un ejemplo Y tú le vendes Esos BTC Por un lado convienen ¿Por qué convienen? Porque un ejemplo Un BTC tú lo vendes En 58 pesos Dominicano Que es el equivalente A un dólar Y dos o tres centavos De más Un ejemplo Para lo que Porque estoy hablando De un peso dominicano Porque realmente Soy de República Dominicana Va a que me entiendan Los extranjeros Son más de un dólar Un dólar aquí cuesta Un ejemplo Para que los extranjeros Que me están escuchando Un dólar cuesta aquí 55 pesos Dominicano Entonces aquí Por lo menos Son tres pesos más Que uno lo está vendiendo Ese es el ejemplo Ok Voy a salir tirándome dinero Tengo que vender A una gente de esas Que me lo compre Me transfiera el dinero A mi cuenta de banco Ahí el dinero es real ya Ya no está en Bitcoin Vamos por un ejemplo Yo lo quiero transferir A una cuenta bancaria Ahí yo pierdo Un 20% Oigan eso Ahí vamos más o menos Después que tú lo transfieres Tienes que ponerte Con una gente del banco A negociar Para entonces transferir Los Bitcoin Convertirle un ejemplo A personas dominicanas Ese es el proceso Yo lo estoy hablando Más o menos A lo tirado así Para que ustedes me entiendan No lo estoy hablando Con teoría Lo que hay que En final Tú ganas dinero Tú ganas un dinero Ahora voy con el 200% Que ahí es lo que se pone Lo bueno Ahí sí tú ganas bien Porque si tú no haces nada Prácticamente Prácticamente tú inviertes Y poco a poco Tú vas a ir generando Tu dinero Porque Si tú metes mil dólares Sí Son 75 dólares Semanales Pero desde 75 Tú tienes que descontarle El por ciento Y eso O sea que con poco dinero Tú no vas a generar Prácticamente Nada O sea Tú generas dinero Pero que no vale Muy mucho la pena Tiene que ser por lo menos Para valer la pena Por lo menos De mil dólares Para allá Para tú ves Toda la semana dinero Y tú vuelves Lo reinviertes Y cuando viene Tiene un viaje De dinero invertido Y ahí tú generas Mucho dinero Que ahí sí Ahora Cuando tú generas El 200% Que ahí es que tú generas El 200% Es cuando Lo que le llaman El binario El binario Es Como Aquí estás tú Aquí está una pata Y aquí está otra Eso es como una rama Eso es como prácticamente Ya una pirámide Más o menos A que me entiendan Yo meto una persona Automáticamente Ya está en esta pata Meto otra persona Lo meto en esta pata Esto me genera como Eso me genera como Uno punto Que no tiene No tiene nada que ver Un ejemplo con la persona Porque no le va a contar Ningún dinero A ellos ni nada de eso Ellos siempre van a tener Su dinero igualito Pero también Cada vez que yo meto Una persona Si hay un ejemplo Meten 100 dólares Go Harvey Me da 10 dólares A mí Por adelantado De lo que yo me iba a ganar O sea que no es que me lo está regalando Sino que si yo me iba a ganar Un ejemplo 10 dólares Un ejemplo En tres días Por esa gente Al hacer esa inversión En vez de durar Esos tres días Para generarlo Go Harvey me lo entrega Automáticamente Ese 10% hay O sea que Si me iba a ganar Un ejemplo 100 dólares Un ejemplo En Vamos a poner En 10 días Y viene una persona De la que yo metí Y metió 1000 dólares Y me invirtió Automáticamente El 10% Son 100 dólares Entonces Si esos 100 dólares Yo me lo voy a ganar En esos 10 días Me lo estoy ganando Un ejemplo Hoy Pero es que me acelera El proceso No es que yo Ellos me dan De más De menos Me dan dinero Del que él metió No Ellos lo que aceleran Es el proceso Si no te dan dinero Ni nada Te aceleran El proceso De tu ganancia ¿Entendieron? Entonces yo lo veo Para el que quiere invertir Un ejemplo Yo tengo Un ejemplo Una gente que tenga Dinero en el banco Que diga Yo quiero generar dinero Con ese dinero En el banco Semanal En una buena cantidad Bueno Vamos a poner un ejemplo 2000 dólares Que son 100 mil y pico De pesos dominicanos Que tú sabes Que 2000 dólares Tú vas a generar 150 Semanal Limpio Bueno De contándole El pequeño por ciento Que tú vas A dar Pero automáticamente Ya tú sabes Que tú vas a tener Eso semanal Sin perder nada Del dinero De los 2000 dólares Que tú Invertiste Que eso es lo bueno Realmente Yo no te voy a decir Que la estoy recomendando Ni nada Yo estoy hablando De mi experiencia Que el que está viendo El video Y lo vea hasta el final Dirá Él está hablando De la realidad Nadie me está pagando Promoción Aunque yo dejé El Instagram De mi amigo Aquí También voy a dejar Bueno Mi enlace De referido Para que usted Si el que quiera Se quiera registrar En Warby Ahí le dejaré El enlace Para que Comiencen a invertir Junto conmigo En mi enlace Y así ganemos Junto Dinero Yo Más o menos De lo negativo Que veo Es que Si tú te ganaste Ese dinero Y tú Estás pagando Un impuesto El 5% De ese dinero Es mensual Cuando tú Vayas a retirarlo Ya Las ganancias No te pueden cobrar Ese 10% Yo eso Lo único Que veo mal No bueno Creo que veo mal También Que sea con Bitcoin Ahí es que está Ahí es que está El detalle Que no me gusta Comprar Bitcoin Para tú Inverter Después de Invertirse En la Warby En dólares Y cuando tú Vaya sacada Y que Vender Esos Bitcoin Para tú Tener tu dinero En efectivo No me gustaría Me gustaría Que un ejemplo Yo tengo Voy a invertir Un ejemplo Mil pesos Dominicano Para que me entiendan Automáticamente Yo le invierto Mil pesos Dominicano Una transferencia No sé cómo Ah yo quiero Un ejemplo Me gané 5 mil pesos Dominicano Un ejemplo Quiero retirarlo Bueno pues yo pongo Mi cuenta de banco Y automáticamente Sin tener que Estar jodiendo Con manas de Bitcoin Que el banco No lo va a comprar Que etcétera Un proceso Más que ustedes Me entiendan Sean directamente Ya me lo transfieren Y punto Si ellos tuvieran eso Yo sé que Miles de personas Invertirían más fácil Porque el proceso De comprar los Bitcoin Después invertirlo ahí Después etcétera Eso es lo único Que yo voy a negativo Pero la plataforma De que deja dinero Deja dinero Eso sí es real Deja dinero Mi gente Deja mucho dinero Mucho mucho dinero Si el que quiere Generar dinero Con Alvin Lo genera Porque agarra Y mete más gente Y mete más gente Y etcétera Y etcétera Aunque no meta Personas Siempre va a generar Dinero como quiera Pero si mete personas Generará dinero Más fácil O sea Ya el tiempo Que se iba a agotar Ya lo agotará menos Porque entre más personas Vayan invirtiendo Más rápido Un ejemplo Tú vas a tener Tu retorno De inversión Bueno yo tengo Un ejemplo De 10 personas Debajo de mí Un ejemplo No debajo de uno Sino que A ti te doy un ejemplo Cada vez que esa persona Haga una inversión A ti te va a llegar El porciento Que te está acelerando GoArby No es que te lo estás regalando Sino acelerando Un porciento Que es lo que Tú vas a ganar Un ejemplo En un metro Vas a ganar un ejemplo En una semana Porque varias personas Invirtieron Bueno mi gente Yo no sé Si extendí el video No sé si expliqué Lo mejor explicado Realmente dije Que no iba a ser corte Sino que iba a ser Mi experiencia real Lo que yo siento Mi opinión Cada quien Que critica Lo que quiera Si cree que está bien Si cree que yo Me expliqué mal Pero es mi experiencia Real Totalmente real Yo no puse de más Ni puse de menos Yo Lo que yo entiendo De GoArby El poco tiempo que tengo Eso es lo que estoy expresando Y hasta el momento Yo me siento bien Con GoArby Lo único que yo No soy una persona Que es muy allá Con inversiones Y eso Como yo tengo Otro tipo de negocio Que me genera dinero Y entiendo que Mi Estoy bien Con mi negocio De GoArby Lo cojo como un hobby Mucha gente Van a generar muchísimo dinero Cuando vean este video Porque realmente Lo que estoy hablando Es verdad Si usted quiere invertir dinero Lo puede invertir Ojo cerrado Porque realmente Lo genera Pero también Que quieren buscar Por internet Y así le va a salir O sea Que una persona Que vaya a estafar A una persona Se esté punturando Por presidente Yo lo veo eso Medio jodón Porque Por eso yo creo más Por eso yo creo más Porque se va a punturar Por presidente Y lo veo muy creíble Bueno Tengo mucho pana Que no sabía Ni siquiera Que estaba en eso Después que yo me metí Porque descubrí Que yo estaba en eso Y están generando Mucho dinero Pues mi gente Gracias por lo que llegaron Hasta el final del video Espero que les haya gustado El video Y quizás Si les gusta este video Más adelante Yo seguiré haciendo Más videos de GoAlbi Si veo que en los comentarios Ustedes Dejan sus opiniones Así que ya ustedes saben Mi gente C.B Christian Bley La combinación